Buenas tardes, bienvenidos al pleno de carácter ordinario de celebrarse el mes de enero, que por motivos, ya día 1 de febrero, agradecer la consideración de poder realizar, de que no se ajuste al mes en concreto. Y yo por eso también agradezco al Grupo Socialista y a la Secretaria también de almacenar los puntos máximos, con la idea de que si en este mes de enero vamos a hacer este pleno de hoy con carácter ordinario, también adelantar ya que en torno a no sé si la semana que viene o la siguiente volveremos a tener que hacer el pleno de carácter extraordinario, el que corresponda al mes de febrero. Como digo, saludar a todos los concejales, saludar a nuestra secretaria, a quienes nos acompañan en el día de hoy aquí en el salón de plenos y también agradecer a quien nos ve a través del medio de comunicación de la comarca. Pasaríamos al primer punto del orden del día. La secretaria dice aprobación del acta del 1 de diciembre del 2023. Por recordar, un acta que se fue rechazada, que mandamos modificar, se rectificó, se pasó al Grupo Socialista. No sé si hay alguna aclaración, alguna. Sí, pues tiene la palabra la señora Sánchez. Gracias, señor Herrero. Muy buenas tardes a todos los que estamos aquí hoy, los que nos van a ver por la comarca, a la secretaria por su trabajo. Y nosotros en aquel momento planteamos que no se hiciera ninguna referencia a este tema, pero dado que la secretaria ha trabajado y el tema ha quedado reducido a una mínima expresión, hemos decidido aprobarla. Pero todos somos conscientes de lo que aquí se dijo y cómo se dijo. Nada más. Pues muchas gracias, señora Sánchez. Si quiere volvemos a reincidir. Aquí se hicieron unas expresiones. No se ajustaban a la realidad de lo sucedido. Este alcalde, ya hablo con la teniente coronel, por tanto, lo que no se hace en todas las actas es poner con puño y letra todo y cada una de las cosas que se escribe. Más que nada porque la secretaria o quien redacta esa acta no puede ponerlo todo. Yo creo que esta acta se ajusta a la realidad. Se hacía referencia a una tercera persona que no se encontraba y, por lo tanto, igual que ocurre en todas las administraciones públicas o en todos los entes públicos, pues se da la opción de rectificar si esa persona no puede comentar. Y eso es lo que se ha hecho desde el ayuntamiento con tal también de favorecer y ayudar a esta persona en cuestión. Por lo tanto, pasaríamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Y votos a favor? Pues por unanimidad de los asistentes se aprueba el punto número uno del día. El punto número dos dice la aprobación del acta del 22 de diciembre del 2023. ¿Alguna aclaración? Sí. Pues tiene la palabra la señora Sánchez. Gracias de nuevo. A ver, tenemos un pequeño reparo. Este acta la aprobaremos si se modifica una frase. Bueno, queremos que incluyan una frase. Queremos que quede reflejada las palabras que dije yo como portavoz del Grupo Socialista respecto a lo que consideramos una falta de respeto hacia la Teniente Coronel, hacia el propio Pleno y, sobre todo, hacia la ciudadanía, por haber mandado editar, recortar o censurar, como lo queráis decir, los más de cinco minutos del vídeo que grabó la comarca del Pleno del día 1 de diciembre. Bueno, pues digo que esa es su opinión del acta del 22 de diciembre. No sé exactamente a qué hace referencia. Vuelvo a reiterar, es normal, es en las administraciones, en las Cortes Autonómicas, en las Cortes Generales, que se dé la posibilidad de rectificar si alguna palabra o alguna expresión no es acorde a la realidad. Y, por tanto, aquí lo que se ha hecho desde el primer momento es rectificar si algo se ha transcrito sin corresponder a la realidad. Aquí jamás, mientras yo he sido alcalde, soy alcalde, se ha anulado nada del eje central de lo que es el Pleno. Nunca se ha quitado nada. Nunca se ha anulado ninguna parte del vídeo, ninguna acta que ha redactado la técnica pertinente. Por tanto, vuelvo a reiterar, usted dice que le faltan unas palabras. Es que es normal qué ha dicho usted. Es que es normal porque la que redacta las actas no puede escribir todo lo que pone. Porque si no, además de ser un acta de no sé cuántos cientos de páginas, hombre, pues yo creo que no le da para escribir todo ello. Yo creo que siempre se ha hecho de la misma forma la redacción de las actas y por tanto, yo considero que pasaríamos a la votación de esa acta. Bueno, sí, sin problema. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista. Pues por eso mismo he dicho que quiero que se reflejen las palabras que dije yo. Quiero que queden reflejadas. Y yo dije eso en el Pleno anterior. Simplemente quiero que quede reflejada lo que yo dije. También modificamos un acta porque no salió reflejada una referencia que hizo en aquel momento Oscar Luengo. Yo quería que salía reflejada y se modificó. Simplemente eso. Si yo dije esas palabras, quiero que consten en el acta. Nada más. Pues muchas gracias. Si hay unanimidad en la que se quiten, no tengo ningún problema, pero se pasa a la votación, se vota. Y si todos estamos de acuerdo, se incluyen. Y si no, pues pasaríamos al siguiente punto. Así que, votos en contra de la aprobación del acta del 22 de diciembre del 2023. ¿Abstenciones? No, hay que votarlo. Habría que votarlo, ¿no? Si sale votar la aprobación del acta del 22 de diciembre. Pero si yo le digo, ahora la aprobaremos si se acepta esta modificación. Pues le digo, le vuelvo a reiterar. Vamos a aprobar, vamos a votar la aprobación del acta del 22 de diciembre del 2023, tal y como está redactada. Ahora, votos en contra, abstenciones y votos a favor, pues se aprueba por ocho votos a favor y tres en contra. Se aprueba el punto número dos del orden del día. El punto número tres dice aprobación de licencia de actividad de taller de carpintería de madera, expediente 1125 barra 2023. Para su explicación tiene la palabra la señora secretaria. Muchas gracias. Primero, informar favorablemente la solicitud de licencia ambiental de actividad clasificada para la instalación de la actividad de taller de carpintería de madera, que se desarrollará en polígono industrial Cueva San José Parcela A20, con referencia catastral 44051-007-00368-1ZH, formulada por don Javier Giner Albiol, según el proyecto técnico redactado por el ingeniero técnico industrial don Carlos Enrique Bernús Birbete, dado que el emplazamiento propuesto y demás circunstancias sí cumplen con la planificación urbanística vigente, las ordenanzas municipales y lo dispuesto en la Ley de Prevención y Protección Ambiental de Aragón. Segundo, dadas las características de la actividad, se acuerda que se adopten las medidas correctoras que figuran en el proyecto. Muchas gracias, señora secretaria. Sí, tiene la palabra el portavoz suplente del Grupo Socialista, el señor Carre. Gracias, señor Herrero. Pues nada, en relación a este punto, desde el Grupo Municipal Socialista, nos alegramos de que empresas del municipio puedan prosperar desarrollando su actividad en Calanda. Así que, por nuestra parte, desearle todo lo mejor a Javier en su nueva andadura en este nuevo emplazamiento. Muchas gracias, señor Galve. Pues bien, venimos reiterando casi tras pleno la generación de actividad, de nuevas industrias, de nuevas empresas, ganaderas, que se instalan en el municipio. Yo creo que eso es una muy buena noticia para nuestro municipio, la creación de empresas. En este caso, el traslado de una empresa de otro municipio a nuestra localidad, siempre es bienvenido. Como digo, la creación de empleo y, sobre todo, la generación de actividad para mover ese círculo virtuoso que es la rueda de la economía. Así que, por nuestra parte, también felicitar al propietario en cuestión, desearle los mayores éxitos, que serán los éxitos de todos los calandinos. Pasaríamos a la aprobación de ese tercer punto. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues, por unanimidad de los asistentes, se aprueba la licencia de actividad del taller Carpintería de Madera, expediente 1125-2023. El punto número 4 dice aprobación de compatibilidad de miembros de la Corporación para desempeñar actividades privadas, expediente 1147-2023. Para su explicación, tiene la palabra la señora secretaria. Muchas gracias. A la vista de los siguientes antecedentes, solicitud del interesado, providencia de Alcaldía, informe de propuesta de secretaria y dictamen favorable de la Comisión de Hacienda y Personal. Realizada la tramitación legalmente establecida, se propone el Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, reconocer a doña Silvia Cobo Milian la compatibilidad con el ejercicio de la actividad profesional de auxiliar de enfermería para la salud de Aragón, cuyas características son diferentes contratos esporádicos con distintos tipos de jornada y con las competencias propias de dicho puesto, por entender que no se impide o menoscaba el estricto cumplimiento de sus deberes y no se compromete su imparcialidad e independencia, y que no le afecta a ninguna de las circunstancias que hacen incompatible el ejercicio de actividades privadas recogidas en el artículo 1.3, 11 y 12 de la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. Segundo, notificar el acuerdo optado a la interesada, la cual deberá presentar declaración sobre el reconocimiento de compatibilidad para su inscripción en el registro de intereses correspondiente. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que está dicho, pues bueno, una de las concejales, en este caso del Grupo Popular Municipal, que por su empleo de carácter público, pues al recibir unas retribuciones por parte, en este caso, del Ayuntamiento de Calanda, en función de la asistencia a los órganos, a los plenos, a las comisiones o incluso a la Junta de Gobierno, o por otra, tener una percepción por ser delegada de concejalía en este caso, pues bueno, aquí se aprueba la compatibilidad, ¿no?, que se le ha declarado por parte, en este caso, del Gobierno de Aragón para que asuma sus responsabilidades como concejal y pueda, pues percibir las retribuciones por delegación, en lugar de por asistencia a los órganos. Así que pasaríamos a la votación. ¿Votos en contra, abstenciones y votos a favor? Pues por diez votos a favor y una abstención, se aprueba el cuarto punto del orden del día. El punto número cinco dice aprobación bonificación en elicio por construcción de su vivienda de especial de interés o utilidad pública expediente 850-2023. Para su explicación tiene la palabra la señora secretaria. Muchas gracias. Visto que por este Ayuntamiento se aprobó la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, incluyéndose un artículo referente a exenciones y bonificaciones en el que se establece que, cumplidos los requisitos estipulados en el artículo 20, se podrá ser beneficiario de una bonificación en elicio dependiendo de esta cantidad de la bonificación de la cuota tributaria correspondiente. Vista la distancia de fecha 19 de diciembre de 2023, suscrita por doña Nerea Leal Fraga, en la que solicita que por este Ayuntamiento se declare la construcción de su vivienda de especial interés o utilidad pública, aportando junto a la solicitud toda la documentación requerida para ser beneficiaria de la bonificación anteriormente mencionada. Visto el informe favorable del arquitecto técnico municipal y considerando que la cuota tributaria que le correspondería pagar a la solicitante sería de 5.445,50 euros, en concepto y inicio, y que en la referencia de ordenanza se establece una bonificación del 15% a las obras cuya cuota tributaria no supera el 15.000 euros, Visto el informe favorable de la Comisión de Hacienda y Medio Ambiente de Hacienda y Personal de 1 de febrero de 2024, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 47 y siguientes de la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, se propone al Pleno el siguiente acuerdo. Primero, declarar la construcción de la vivienda de doña Nerea Leal Fraga de especial interés o utilidad pública. Segundo, conceder a la solicitante una bonificación en el licio de la obra, que va a ejecutar por un total de 1.422,72 euros, tal y como dice el artículo 20, exenciones y bonificaciones de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto. Pues muchas gracias. Sí, tiene la palabra el portavoz suplente del Grupo Socialista, el señor Galve. Sí, gracias, señor Herrero. Bueno, pues que una pareja joven de Calanda que quiera mantenerse en el municipio y crear su vivienda en nuestro pueblo, pues es una noticia estupenda. Me alegro mucho por ello, personalmente, y vamos, celebramos que puedan acogerse a este tipo de bonificaciones toda la gente joven que quiera hacer su casa en Calanda. Muchas gracias, señor Galve. Bien, esta es una bonificación que se implantó en la pasada legislatura, entendiendo desde el equipo de gobierno que los ayuntamientos tenemos que hacer todo lo necesario, todo lo que esté en nuestras manos, pues para ayudar en este caso para que la gente se implante y se quede en el territorio. Bueno, como bien se ha dicho aquí, es una ayuda, una bonificación delicio para jóvenes de menos de 35 años. Y esta mañana en la comisión comentábamos y Esther González, yo les decía que ojalá tuviéramos muchísimas más bonificaciones de este tipo. Ella me decía que, claro, que cómo le íbamos a pagar. Y, bueno, es que ojalá tuviéramos que, en vez de una vivienda de un chaval joven de nuestro municipio, en vez de una, se hicieran 10, porque elicio corresponde a 5.500 euros cada uno y al final el ayuntamiento bonifica 1.400 euros. Es que lo que ocurre no es que el ayuntamiento tiene que sacar dinero, es que cada vez el ayuntamiento recibiría más dinero. Por tanto, siempre es una medida muy positiva. Al final le haces una bonificación, una ayuda, en este caso de 1.400 euros, que buenos son. Y, como digo, pues yo creo que es una muy buena noticia que se puso en la anterior legislatura y que, bueno, pues representa también un poco cuál es el fin y cuál es el objetivo de este equipo de gobierno, de esta corporación, para ayudar a los jóvenes, a la gente que quiere quedarse en el territorio, que quiere vivir en nuestro municipio, pues bien, ahí yo creo que es el ayuntamiento donde tiene que estar en los momentos puntuales, sobre todo no perjudicar, sino ayudar, en este caso, a los jóvenes que quieran instalarse en la localidad. Así que mi felicitación, mi agradecimiento también a estos jóvenes que han decidido rehabilitar su vivienda y, como digo, ojalá hubiera muchísimos más, porque eso sería una muy buena señal para nuestro municipio. Pasaríamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues, por unanimidad de los asistentes, se aprueba el quinto punto del orden del día. El sexto punto dice la aprobación de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Expediente 25 barra 2024. Para su explicación, tiene la palabra la señora secretaria. Muchas gracias. Visto que con fecha 10 de enero de 2024 se incobó por la Alcaldía el procedimiento para la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de terrenos de naturaleza urbana, visto los informes de secretaría obrantes en el expediente, visto el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda de fecha 1 de febrero de 2024, se propone al Pleno el siguiente acuerdo. Primero, aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana en los siguientes términos. Artículo 8. Devengo. El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo será para cada periodo de generación. Periodo de generación inferior a un año, coeficiente 0,15. Un año 0,15, dos años 0,14, tres años 0,14, cuatro años 0,16, cinco años 0,18, seis años 0,19, para siete años 0,20, para ocho 0,19, nueve años 0,15, diez años 0,12, once años 0,10, doce años 0,9, trece años 0,9, catorce años 0,9, quince años 0,9, dieciséis años 0,10, diecisiete años 0,13, dieciocho 0,17, diecinueve años 0,23 y para más de veinte años un 0,40. Artículo 9. Cuota tributaria. La cuota íntegra de este impuesto será la resultante de aplicar a la base imponible el tipo impositivo de un 30%. La cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra, en su caso, las bonificaciones previstas en el siguiente artículo. Artículo 10. Bonificaciones. Se establece una bonificación del 30% de la cuota íntegra del impuesto en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales de goces limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados, los conyuges y los ascendientes y adoptantes. Segundo punto. Exponer al público el anterior acuerdo mediante anuncio que se insertará en el tablón de anuncios municipal durante el plazo de 30 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de dicho anuncio en el boletín oficial de la provincia, dentro del cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de esta entidad. Tercero. Considerar en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente en el plazo anteriormente indicado que el acuerdo es definitivo en base al artículo 17.3 de la Reguladora de Haciendas Locales. Y cuarto, facultar a la Alcaldía para suscribir los documentos relacionados con este asunto. Muchas gracias, señora secretaria. Para la explicación de este punto tiene la palabra el concejal delegado de Hacienda, el señor Baldovín. Buenas tardes a todos y agradecer tanto a los medios como a las personas que vienen a vernos su presencia. Quiero comentar que se ha considerado conveniente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre la plusvalía e incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Mantuvimos una reunión con la registradora de la propiedad de Alcañiz debido a que los costes propios de esta actividad que tenemos ahora están totalmente desfasados, hasta el punto de que los mencionados costes producían no solo un ingreso para la corporación, sino un desembolso para el propio ayuntamiento. Se propone actualizarlo en sintonía con las poblaciones de la zona, tomando los mismos datos de referencia y sobre esos datos que se están aplicando en poblaciones próximas o para poder compararlas, el ayuntamiento va a hacer una bonificación del 30%. Únicamente era el comentar este apartado. Gracias, señor Baldovín. Sí, tiene la palabra el portavoz, un frente del Grupo Socialista, el señor Balde. Gracias, señor Herrero. Relativo a este punto, como ha comentado mi compañero Baldoví, lo que estamos poniendo aquí en debate es proponer la actualización de la ordenanza que regula el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Como no es simple manejar algunos de los términos que aparecen en la ordenanza, queremos poner un ejemplo para ilustrar la situación actual y la que se propone. Entonces, por ejemplo, en el caso de una vivienda de valor catastral de 200.000 euros y 6 años, por ejemplo, el porcentaje de bonificación actual estaba fijado en el 95%, y entonces esto suponía una tasa impositiva de 590 euros. El mismo ejemplo con la tasa de bonificación que se propone ahora del 30%, pues es en esta vivienda de valor catastral de 200.000 euros y 6 años de antigüedad, y con este 30% de bonificación el interesado, el particular, tendría que pagar 7.980 euros. Es una diferencia cuanto menos significativa. Esto es solo un ejemplo concreto, pero sería la misma situación para otros inmuebles con otro valor y otra antigüedad, según los coeficientes y porcentajes que ha explicado la señora secretaria. Es evidente que con la situación actual de la ordenanza, pues una bonificación del 95% supone una situación muy ventajosa para el particular, y por lo que comentan, pues no tan ventajosa para el ayuntamiento. Garabosa, pues Garabosa para el ayuntamiento, ya que el importe que se pagaba entonces era testimonial. Pero con la bonificación del 30% la cosa ya cambia, el importe del impuesto hacienda hasta una cantidad ya significativa. La diferencia es muy notable y ya son cifras a tener en cuenta por cualquier ciudadano. La pregunta es por qué fijar la bonificación al 30%. Estamos en lo de siempre. Estamos de acuerdo que hay que revisar el porcentaje de bonificación, pero por qué no un 50% o un 60%, por ejemplo. Por qué los ciudadanos de Calanda tienen que perder esta situación de privilegio, digamos, que gozan en la actualidad. Solo estamos haciendo que poner trabas a nuestros vecinos, impuesto tras impuesto. ¿Se ha cuantificado el impacto de esta medida? ¿De qué cantidad de ingresos al año estamos hablando? ¿O a qué número de ciudadanos puede afectarles la medida? Porque si estamos hablando de habas contadas, mejor dejarlo todo como está. ¿O acaso no es más que otra medida para intentar sacar ingresos de donde se pueda? No sé, nos gustaría que nos lo explicaran. Entonces, por todo esto, aprovechamos el debate para proponer que o bien la bonificación se mantenga al 95% tal como está, o que, bueno, pues si no es posible, se ajuste a un valor intermedio entre el 95% y el 30%, como puede ser el 50%, por ejemplo. Sí, gracias, señor Galvez. Sí, tiene la palabra el señor Valdópez. Sí, a mí me gustaría también concretar, primero, que operaciones de 200.000 va a haber muy poquitas. Concretamente, si yo pongo un ejemplo más común de una operación de unos 20.000 euros, ya que el valor catastral es muy inferior al valor real de lo que realmente vale una vivienda, si, por ejemplo, una vivienda de un valor catastral más acorde a lo que puede valver cualquier casita o cualquier piso, porque el valor catastral es bastante inferior al valor real, de 20.000 euros estaríamos hablando, de 20.000 euros, que aplicado a 11 años, que es un 2%, estaríamos hablando de 2.000 euros. En un principio se le aplica la corrección del 70% de exención. Sobre eso estaríamos hablando que pasan a 600 y, de los 600, el ayuntamiento quitaría un 30%, que serían 180. Estaríamos hablando de que pagaría 420, que es más acorde para lo que hay. Que sabemos que sí, que ha habido un cambio importante de lo que se cobraba a lo que vamos a cobrar. Pero hay que tener en cuenta que todos estos años que nos está produciendo cada transmisión, porque cuando hay un beneficio, que también está regulado, que a partir del año pasado, antes se cobraban impuestos municipales de plusvalía, hubiera o no un rendimiento propio o un beneficio. Ahora, por ley, ya si no hay incremento, no hay cobro de plusvalía. Pero, en este caso, concretamente, nosotros tenemos que recuperar incluso lo que tenemos pendiente de pagar a registro, que no nos lo han girado todavía, que es muy superior a lo que nosotros hemos recaudado. De hecho, el actualizar las tasas en función de los pueblos vecinos no quiere decir que tenga que ser para siempre. Nosotros, como tenemos que pagar un dinero que tenemos pendiente a las condiciones que tenemos en los pueblos de alrededor, vamos a reducir un 30% de exención para los contribuyentes de Calanda. Y si dentro, tampoco hay que conocerlo y ver los que vamos a hacer. Y dentro de un tiempo que se puede optar, se puede comentar, nos podemos reunir en comisión, pues estudiar si hay que bajarlo, si hay que dejarlo como estaba, si no está. Más que nada, es primero por actualizar lo que tenemos pendiente y de acuerdo a lo que tenemos más o menos en comparación con otras poblaciones. Bueno, y entonces, esa deuda que tenemos es con la registradora de Alcañez. ¿Y por qué cuantía es esta deuda? Y luego, otra cosa, hay otros servicios municipales que también son deficitarios. Y no por eso se prescinde del servicio o se hace igualar los pagos que se obliga a hacer a los usuarios para costear el coste del servicio. Gracias, señor Galve. Sí, si quieres, por finalizar el debate, cierro. Vale, sí, claro, cada impuesto se puede tener en cuenta tanto de cosas que se tocan, cosas que no se tocan. Al fin y al cabo, es un impuesto que se va a cobrar si hay un beneficio y se va a cobrar por debajo de la media de lo que tenemos ahí. No sabemos exactamente si esto se va a mantener siempre, si lo vamos a modificar y cómo lo vamos a hacer, pero consideramos oportuno actualizar las tasas en este impuesto. Sí, hay otros apartados, hay otras concejarías y hay otras necesidades que tenemos que aportar desde el ayuntamiento, pero bueno, hay que determinar en qué momento se hacen unos y en qué momento se hacen otros. Nosotros hemos considerado conveniente que esto había que actualizarlo en función de lo que tenemos y por eso lo llevamos a pleno. Gracias, señor Baldovín. Sí, pues ya sí, para cerrar el debate. Pues bien, este es otro entuerto que nos dejaron el anterior equipo de gobierno antes del año 2019. El impuesto de la plusvalía de terrenos no es obligado. O sea, hay municipios que lo aplican y otros municipios que no lo aplican. Si de verdad el anterior equipo de gobierno quería beneficiar a los habitantes de la localidad, directamente no aplica el impuesto. Lo que no se puede hacer es aplicar una bonificación que solo los costes de tramitación de la registradora, en este caso de la registradora de Alcañiz, suponen mayor coste al ayuntamiento de lo que recibe el propio ayuntamiento. Por lo tanto, o una de dos, o se suprime el impuesto o se adecua a lo que tienen algunos municipios. Digo algunos municipios porque lo lógico es que ese impuesto a la plusvalía se aplique el 100%. Nosotros, bueno, ya lo ha dicho aquí, se va a hacer una bonificación del 30% porque lo consideramos. Como digo, yo no puse ese impuesto. Yo, el año pasado, nos llamó la registradora de Alcañiz, justo cuando estaba la anterior secretaria, nos pidió vernos y nos trajo una nota que casi llegaba a los 10.000 euros que tenía de deuda el ayuntamiento de Calanda con el registro de Alcañiz por toda la tramitación que hace la registradora, en este caso del impuesto de la plusvalía. Dijo expresiones tan claras como, claro, que es que esto no lo entendía. Que una de dos o se hacía el impuesto o no se hacía, pero que hacer el impuesto, hacer esa bonificación y resulta que luego al ayuntamiento le genera deuda, hombre, pues no tiene mucho sentido. Esto fue justo antes del verano y hace solo tres semanas o cuatro semanas volvió, pues ven, a pedirnos una reunión, pues el tema es que había pasado, que se había dejado, bueno, la anterior secretaria ya no estaba, pues nosotros seguimos a nuestros trabajos, no le habíamos notificado nada y nos pidió vernos, pues porque ella también era consciente de que había una nueva secretaria. Por lo tanto, como digo, existe una deuda generada del ayuntamiento con la registradora de Alcañiz que hay que saldar. Aquí se han dicho cosas que nos ajustan a la realidad. El señor Galve dice, bueno, es que si un terreno o una vivienda o un bien tiene un valor de 200.000 euros, no, no. Un incremento tiene que ser cuando lo compró o cuando lo adquirió ese bien, bien por herencia o bien porque lo compró en su día y cuando lo ha vendido. O sea, ojalá, ojalá hubiera en Calanda bienes que generaran esa plusvalía. Es más, muchos de ellos, muchos de los terrenos de las compraventas que se hacen, pues se hacen a lo mejor incluso por el mismo importe o incluso por un importe mucho menor. Por lo tanto, ojalá estuvieramos en un Madrid y se generaran plusvalías de ese valor. Querría decir que el municipio, pues seguramente no seríamos 4.000 habitantes, seríamos muchísimo más. Como digo, lo que tenemos que hacer primero es adecuar ese impuesto de la plusvalía, primero a saldar la deuda, en este caso con la registradora de Alcañiz. Dice, bueno, es que no hemos hecho, no tenemos datos. Sí que tenemos datos. Al año, más o menos, en el municipio de Calanda se realizan unas 20, 25 transacciones, incluso algún año más. En años de pandemia hemos tenido menos, pero bueno, más o menos. Que tengan plusvalía de todas esas transacciones, estamos hablando de 5 o 6. De 5 o 6. Por lo tanto, ¿cuánto podemos generar? Hombre, pues al año podemos generar unos 1.500, con esa bonificación que decidimos hacer desde el Ayuntamiento de Calanda, hombre, pues a lo mejor unos 1.500, 1.600 euros. ¿Con qué idea? Hombre, pues por lo menos devolverle, aunque sea poco a poco, aunque se lo paguemos, pero por lo menos que no genere un problema a este ayuntamiento. Yo creo que eso es lo lógico y es lo normal. O sea, si de verdad se quiere, si de verdad el Gobierno anterior quería ayudar a los habitantes del municipio, oye, no se pone el impuesto, no es obligado. Pero si lo tienes, lo que no puedes hacer es bonificar, en este caso, el 95% y generar deuda por otro lado. Porque al final, que lo pague el vecino, bien, pero si lo paga el Ayuntamiento lo está pagando otra vez el vecino. No es que lo pague el vecino, es que lo pagan todos los vecinos. Por lo tanto, no nos parece, justo desde este ayuntamiento, que una compraventa que hace el señor X, que le genera un incremento del valor catastral, que es mucho menor del valor de la compraventa que haga de ese bien, pues por lo menos que sea a través de ahí lo que se recaude y lo que se genere para soladear una situación que, como digo, yo no la he generado. Yo me la he encontrado y es verdad que hasta que la registradora, en este caso, no vino a entrevistarse con nosotros, pues nosotros tampoco éramos conscientes de ello. Como digo, esto es un impuesto que estaba establecido ya, que no lo pone este ayuntamiento, que no lo pone el equipo de gobierno y lo que hemos hecho también a través de la registradora de Alcañiz es, oye, cuál es la situación que tienen otros municipios, cómo hacen esa gestión esos municipios, tienen un convenio, la mayoría paga la plusvalía el 100%, pues nosotros hemos considerado de hacer ese 30% porque poco a poco queremos ir recuperando una situación anómala que tenía este ayuntamiento y que nosotros no conocíamos. Por lo tanto, hombre, aquí se dicen muchas cosas. Si no se deja como está, no. Es que si lo dejo como está, al año que viene, en vez de tener casi 10.000 euros de deuda, tendremos 11.500 euros de deuda. Entonces hay que tomar alguna decisión. ¿Cuál? Hombre, pues dentro de todas, entre poner la plusvalía y hacer pagar el 100%, hombre, pues yo creo que hacer una reducción, una bonificación del 30% es coherente, es sensata y se adecua un poco a la devolución de la deuda al cabo de los años, en este caso con la registradora de Alcañiz. Por lo tanto, yo creo que hay que decir las cosas claras, tal como son. Este impuesto solo se aplica a la transacción de los bienes que generan incremento, que tienen incremento. Incremento catastral no es el incremento de compra y venta de un bien. Y por tanto, de las muchas o pocas que se puedan ir haciendo durante el año, pues solo algunas de ellas generan incremento catastral. Y por tanto, pues la aplicación y haciendo un análisis de cómo poder, cómo querer recuperar esa deuda, mucha, poca, según quien lo mire, ¿no?, que tengamos en este caso con la registradora, pues yo creo que es algo lógico, algo normal y algo que este ayuntamiento tiene que aplicar, tiene que hacer, porque si no, lo que tenemos la deuda la tenemos que pagar, ¿y cómo la pagamos? Le decimos a todos los ciudadanos del municipio, oye, que la deuda que han generado estos señores que han hecho compras y ventas, pues oye, vamos a repartirnos el gasto y lo vamos a pagar entre todos. Yo creo que lo justo es que a través de ese mismo impuesto se devuelva esa deuda y cuando llegue el año X, el año 6, el año 7, que ya esté esa deuda compensada de alguna manera, pues bueno, el alcalde en cuestión en la próxima legislatura, oye, que decida lo que crea conveniente. Yo, si estoy y si dentro de seis años estuviera siendo alcalde, yo me comprometo ya aquí que yo la quitaría. Pero hasta entonces yo creo que es lógico que lo que se ha generado de deuda vuelva por el mismo cauce a pagarse, a devolverse, porque, como digo, en este caso la registradora está haciendo una serie de trabajos, de labores, en este caso para el Ayuntamiento de Calanda, que no le estamos pagando. Y, por tanto, yo creo que en mi forma de ver o de entender las cosas en este caso, yo creo que es lo más justo, lo más normal, lo más viable y lo que después de estudiarlo y después de verlo, en este caso con el concejal delegado y con la secretaria y también con la registradora, pues creemos que es lo más justo y lo más normal y lo más bien que se puede hacer. Pasaríamos a la votación. Sí, pues tiene, quiere reabrir el debate. Tiene la palabra el señor Calve. Muchas gracias, señor Herrero. Y le agradezco la explicación que me ha dado, porque con la información y los datos que nos ha dado, ha puesto encima de la mesa una solución. Si dice que solo hay 20 o 25 operaciones al año, solo 5 o 6 generan plusvalía, y estamos hablando de una deuda contraída en 5 o 6 más años de 10.000 euros. Bueno, son 10.000 euros, pero podemos sacar 10.000 euros de una partida de protocolo o de turismo para saldar esta deuda y podríamos hacer, suprimir el impuesto. Si genera deudas, suprimimos el impuesto y ya no generamos ningún gravamen al ayuntamiento. Es más, y si vamos a mantener el impuesto así, la gente que va a hacer las operaciones a partir de ahora va a ser un trato injusto porque van a pagar la deuda que se ha ido acumulando durante los años anteriores. Entonces tampoco es justo para la gente que a partir de ahora realice estas operaciones grabarle más en este impuesto. Pero bueno, le animo a que cancelen el impuesto porque así cancelamos toda la deuda. Gracias, señor Galve. No, usted a animarme no, no me tiene que animar, que yo estoy muy animado. Yo he venido aquí a tomar decisiones que tengo que tomar, que creo que son las más sensatas, las más coherentes, de una situación que está ahí creada y que lo que tenemos es subsanarla. Lo que no se puede hacer es... ¿Se puede suprimir todo? Desde luego que sí. Sí, decidimos hacer otras menos cosas en el municipio y tal cual. Cuando se está en la oposición, pues bueno, se dicen cosas que al final... Usted me decía antes, no, es que no lo tenéis contemplado. Bueno, el que no lo tiene contemplado es usted porque viene y dice, pues bueno, ¿y por qué no un 50 o un 60? Claro, pues porque es cuestión de que ni ha hecho el estudio, ni lo ha mirado, ni lo ha estudiado. Nosotros sí que lo hemos estudiado, no llevamos tiempo, ha venido la registradora, lo hemos hablado con la secretaria, qué es lo que hay en los demás municipios, qué es lo que más o menos hacen los demás municipios y dentro de lo que hacen los más municipios, porque yo tampoco, Calanda no es más, tampoco es menos, pero bueno, viendo lo que se hace, pues bueno, dentro de eso, oye, pues podemos bonificar, ¿se puede bonificar? Pues vamos a bonificarlo. ¿Cuánto? Pues algo que no sea muy gravoso para esa persona que decide comprar ese valor o ese bien y que sea algo coherente y sensato y como nos lo digan. Claro, decir ciertas cosas, hombre, está bien, pero también es verdad que hay que venir. Cuando se viene a la comisión, se viene, se explica, se piden datos, se llama a la secretaria, que para otras cosas se hacen, y cuando se tienen los datos yo creo que se opina y opinamos todos mejor sabiendo lo que se dice, pero decir por decir, oye, yo cuando tomo medidas se han madurado y en este caso con el concejal delegado de Hacienda. ¿Esa es la situación? ¿La pueden pagar todos? Sí, o sea, todo se puede hacer, pero cuando estás gobernando, pues bueno, y a veces, unas veces aciertas, incluso otras veces te equivocas, nadie puede, pero lo que hay que hacer es tomar decisiones. Lo que no se podía hacer es lo que usted dice, oye, se deja todo igual, ¿no? Es que si se deja todo igual, seguimos generando deuda. Entonces, hay que hacerlo. ¿Cómo se devuelve? Una de dos, sacamos dinero de los presupuestos y se paga, o mantenemos ese impuesto, que no lo cree yo, que no lo creo este equipo de gobierno, y no, no, no lo creo este equipo de gobierno. No, no lo creo este equipo de gobierno. Y con esa misma tónica, oye, yo cuando en el momento que se salde la deuda, que ya le digo que no son todas transacciones que se realizan en el municipio, ni mucho menos, ojalá, ojalá, pues de eso se va bonificando, se va pagando, se va compensando en este caso a la registradora, y al cabo de unos años, o al cabo del año dos, tres, cuatro, y pues se decida modificarlo. Yo soy partidario de cancelarlo, pero lo que soy partidario primero es de abonarlo, lo que se debe en este caso a la registradora. Usted ya lo sé que no, usted ya lo sé que no, pero bueno, es que usted no está gobernando, y cuando tiene que gobernar, pues tienes que tomar decisiones. Y todas, también entiendo que no le pueden parecer bien, pero bueno, esta es la que en este caso hemos adoptado, porque creemos que es la lógica, la normal, la más coherente y la más sensata que tiene que adoptar este ayuntamiento. Pasaríamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues por ocho votos a favor y tres en contra, se aprueba el punto número seis. El punto número siete dice ratificar la resolución de Alcaldía sobre la evaluación de impacto ambiental ordinaria al proyecto de instalación de una planta de tratamiento de residuos expediente 1265-2023. Para su explicación tiene la palabra la señora secretaria. Muchas gracias. Muchas gracias. La resolución de evaluación de impacto ambiental ordinaria, visto asimismo el informe favorable de la arquitecta técnica municipal y estudiada la resolución de Alcaldía en fecha 20 de diciembre de 2023, en la que se declara la sostenibilidad social de dicho proyecto y la innecesariedad de someter a evaluación de impacto ambiental ordinaria, poniéndose a tramitarse como evaluación de impacto ambiental simplificada. Se propone el siguiente acuerdo. Primero, ratificar la resolución de Alcaldía de 21 de diciembre de 2023. Segundo, remitir al Instituto Aragones de Gestión Ambiental el informe del pleno de la corporación. Muchas gracias, señora secretaria. ¿Alguna no? Pues bien, bueno, esto es una solicitud que se ha hecho por parte de un propietario, en este caso un vecino del municipio de Calanda, en este caso quien tiene la planta de la gravera, la que todos conocemos, para crear una planta de tratamiento del residuo por demolición, el residuo que generamos cuando derruimos una vivienda o de una casa y demás. La verdad es que es una muy buena noticia para todos los profesionales del sector de la construcción del municipio de Calanda, porque, pues eso, cuando hacen un derribo, pues toda esa demolición la tenían que llevar a otra planta de Alcañiz, o de, creo que está en Puigmoreno, la que hay otra también, pues para pagar la tasa y para devolverlo allí. Yo creo que al final que haya una en el municipio es muy beneficioso para todos, porque también no es menos cierto que nos hemos encontrado últimamente con que parte de ese cascote o de esos derribos pues estaban en algunas lomas privadas o incluso también en los caminos tirados allí. Yo creo que por imagen y por higiene del municipio de Calanda es importante que eso no ocurra, porque también, a su vez, el SEPRONA también presiona, en este caso, al Ayuntamiento de Calanda con denuncias, porque eso no está permitido y nosotros tenemos que hacer, como digo, un control. Un control que ya se realizó una coordenanza en uno de los anteriores plenos en el que se estableció, pues por ejemplo, en el cuando van a hacer una licencia con el Ayuntamiento de Calanda pues tienen que presentar el justificante de dónde han tirado ese escombro y así se le devuelve pues esa afianza que depositan en el Ayuntamiento de Calanda y como digo, pues bueno, la idea entre todos es que el municipio esté limpio, que los aledaños estén limpios y bueno, gracias a personas de carácter privado como el que hemos hablado en cuestión, pues Calanda, si no pasa nada, pues en el futuro tendrá una planta de tratamiento de residuos de demolición que será, como digo, pues muy beneficiosa primero para los profesionales del sector de la construcción y luego, qué duda cabe, que para todos los habitantes del municipio que nos gusta, pues tener el municipio y los aledaños limpios. Pasaríamos a su votación. No hay votación porque es ratificar o sí, se vota. Es la forma de ratificar. Vale, pues entonces pasamos a la votación. Votos en contra. ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues por unanimidad de los asistentes se aprueba el punto número 7. El punto número 8 dice dar cuenta del decreto de alcaldía por el que se aprueba excedencia por pase a servicios especiales de Yolanda Vallés, expediente 900 barra 2023. Para su explicación tiene la palabra la señora secretaria. Muchas gracias. Voy a pasar a dar cuenta de la resolución de alcaldía. A la vista vista de los siguientes antecedentes, instancia de solitud del interesado, instancia parte de provincia de alcaldía, informe de secretaría, vista la concurrencia de los requisitos para el pase a la situación de servicios especiales y en virtud del artículo 21.1 de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local y del texto refundido de disposiciones legales vigentes en materia de régimen local aprobado por Real Decreto Legislativo 781 barra 1986, resuelvo declarar a la funcionaria doña María Yolanda Vallés Cases en situación de servicios especiales para el desempeño del puesto de directora general de Energía y Minas del Departamento de Economía, Empleo e Industria del Gobierno de Aragón. Segundo, podrá permanecer en esa situación mientras se mantenga la relación de servicios especiales como directora general de Energía y Minas del Departamento de Economía e Empleo e Industria del Gobierno de Aragón. O bien, se ocupe en propiedad la plaza del secretario de Intervención, dado que doña Yolanda Vallés Cases la ocupaba de forma interina. Producido el cese, deberá solicitar el reingreso al servicio activo, debe solicitarse en el plazo de un mes desde que finalice la causa de la situación. Si no se solicita de oficio, se pasará a excedencia voluntaria. Tercero, dar traslado de esta resolución a la interesada y al servicio de personal para su conocimiento y efectos. Cuarto, dar cuenta al pleno en la próxima sesión que se celebre. Pues muchas gracias, señora secretaria. Yo creo que es dar cuenta, ¿no? Simplemente, pues pasaríamos al punto número 9. Dice, dar cuenta del cambio de representantes del Grupo Municipal Socialista en la Comisión de Hacienda y Personal. Para su explicación tiene la palabra la señora secretaria. Vale, se presentó instancia por doña Victoria Sánchez para que se cambiara a los representantes de la Comisión de Hacienda. Antes estaba como principal Esther González Villena y ahora pasará a ser principal Victoria Sánchez Pobadera y de suplente pasará a Esther González Villena, que estaba antes Victoria Sánchez Pobadera. Simplemente, es dar cuenta del cambio que no hace falta aprobarlo en pleno. Gracias, señora secretaria. Y el punto número 10. El siguiente punto dice, aprobar la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista en relación con el trasvase del Ebro. Sí, sí, tiene la palabra la portavoz suplente del Grupo Popular. Gracias, señora alcalde. Como portavoz suplente ante la moción presentada por el Partido Socialista en relación al trasvase del Ebro, nosotros como Grupo Popular solicitamos la inclusión de una moción por vía de urgencia. Pues muchas gracias, señora Martínez. Pues pasaríamos a la votación para incluir la moción del Grupo Popular por vía de urgencia. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues por ocho votos a favor y tres abstenciones se incluye la moción presentada por el Grupo Municipal Popular referente también al trasvase del Ebro. Son dos mociones, si les parece, leéis la moción que había presentado el Grupo Socialista. leemos también desde el Grupo Popular la moción que presenta el Grupo Popular, generamos un debate porque es el mismo tema y luego pasaríamos a la votación independiente de la moción del Grupo Socialista y por otro lado la moción del Grupo Popular. Para la explicación o lectura de esa moción del Grupo Socialista tiene la palabra la señora Sánchez. Muchas gracias, señor Herrero. Doña Victoria Sánchez Podadera, portavoz del Partido Socialista Obrero Español en Calanda, de acuerdo con lo previsto en el artículo 122.2 de la Ley 7.1999 de nuevo de octubre de la Administración Local de Aragón del artículo 91.4 de 28 de noviembre que aprueba el reglamento de la organización funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales presenta para su debate en el Pleno Ordinario la siguiente moción. Exposición de motivos. El trasvase del Ebro ha venido suscitando el rechazo de la sociedad aragonesa durante décadas. Dicho rechazo se sustenta en la falta de agua en una región tan árida como es Aragón y toda la cuenca del Ebro y en que todavía queda mucho potencial de uso de agua en Aragón. Por ello, el propio Estatuto de Autonomía de Aragón recoge la denominada Reserva Hídrica para el desarrollo presente y futuro de nuestra comunidad autónoma. Además, los efectos del cambio climático también aconsejan mirar desde una nueva perspectiva todo lo que tiene que ver con la regulación y la gestión del agua. El mayor riesgo para Aragón en este sentido vino a través del Plan Hidrológico Nacional del Gobierno de José María Aznar que contemplaba un trasvase del Ebro hacia el Levante de 1.050 hectómetros cúbicos al año y del que hasta se puso la primera piedra. Afortunadamente, tras una intensa lucha social y política en Aragón y en las tierras del Ebro catalanas, la obra no continuó y el Plan Hidrológico Nacional de Aznar fue derogado en el Congreso de los Diputados en el año 2005 a instancias del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Dicha derogación supuso el fin del proyecto del gran trasvase del Ebro, pero la idea continúa vigente en los partidos nacionales de la derecha. Tanto el Partido Popular como Vox defienden a nivel nacional la interconexión de cuencas, lo que incluye el trasvase del Ebro hacia Levante. A las posiciones del PP y Vox a nivel nacional se suman las declaraciones de un responsable de la Generalitat de Cataluña referidas a la pretensión de 5.000 hectómetros cúbicos al año para regadíos en la propia cuenta y donde existe un mini trasvase de 4 hectómetros entre cuencas. Este hecho ha devuelto la preocupación a Aragón. Aunque estas actuaciones no se encuentran recogidas en el Plan de Cuenca 2023-2027 de la Confederación Hidrográfica del Ebro y por tanto la propia confederación ha descartado. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente propuesta. Uno, el Ayuntamiento de Calanda rechaza los trasvases de la cuenca del Ebro a otras cuencas con objeto de defender la reserva hídrica para uso de los aragoneses en valor de 6.550 hectómetros cúbicos prevista en nuestro Estatuto de Autonomía que permita desarrollar las actuaciones pendientes en la Comunidad Autónoma de Aragón en el marco del desarrollo sostenible de la participación y de la utilización eficaz y eficiente del recurso. Dos, el Ayuntamiento de Calanda insta a la Confederación Hidrográfica del Ebro a desarrollar las actuaciones previstas en el Plan de Cuenca 2023-2027 y a no desarrollar ninguna otra que no esté amparada por el propio plan. Tres, el Ayuntamiento de Calanda insta al Gobierno de Aragón a aportar la financiación necesaria para las obras de transformación y modernización de regadíos incluidos en el Plan de Cuenca y que se pusieron en marcha con el Gobierno de Javier Lambán a través de la ayuda económica a las comunidades de regantes. Estas actuaciones incluyen sectores en Monegros 2, Bárdenas 2, Cibán o Sarrión entre otros. El Ayuntamiento de Calanda insta al Gobierno de Aragón a llegar a un acuerdo con el Gobierno de España para recuperar el modelo de financiación de regadío aragonés recogido en la Ley 6.6 barra 2023 de 23 de febrero de protección y modernización de la agricultura social y familiar y del patrimonio agrario de Aragón para que el Gobierno de Aragón financie los futuros regadíos sostenibles que permitan completar el potencial de transformación en regadío de Aragón de Aragón. Calanda, 26 de enero de 2024. Gracias, señora Sánchez. Pues bien, antes de iniciar el debate, si le parece que lea la moción que presenta el Grupo Popular y para ello tiene la palabra la señora Martínez. El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Calanda, conforme a lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, eleva al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo-moción. Exposición de motivos. Con la firma del Pacto del Agua de Aragón en 1992, se consiguió un amplio consenso entre los diferentes actores del panorama político aragonés, es decir, los partidos políticos con representación parlamentaria, sentando las bases del desarrollo en la comunidad de las políticas hidráulicas, la ordenación del territorio y la protección del medioambiente. El texto original del pacto ha sido adaptado en varias ocasiones a las circunstancias de cada momento a través de diferentes reformas. Gracias a ellas, transcurridos 30 años desde la aprobación de este documento, se han ejecutado de forma completa 75 actuaciones de las 153 programadas, a lo que hay que añadir las cuatro actuaciones que se encuentran en ejecución y las 23 en tramitación. Durante la segunda mitad del año 2021, se publicó el proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrológica del Ebro 2021-2027, para que los interesados presentasen alegaciones. Entre las diferencias de este plan que comprende el periodo 2021-27 y el que regulaba el periodo 2015-2021, podemos destacar la reducción en el número de hectáreas que son objeto de modernización de regadíos en nuestra comunidad y la eliminación de un elevado número de proyectos de embalses. El uso eficiente del agua hoy en día es imprescindible para una adecuada gestión de este recurso tan escaso y para ello la modernización de regadíos juega un papel fundamental. Desde el Gobierno de España y de Aragón se debe de poner en valor esta inversión en infraestructuras y no se puede reducir en Aragón en 160.000 hectáreas la superficie agrícola que se va a beneficiar de esta modernización de regadíos en el periodo 21-27 respecto del periodo 2015-2021. Para el periodo 2021-27 también se ha eliminado de la planificación la construcción de 30 embalses que sí estaban previstos para los años 2015-2021 pero que no se pudieron ejecutar. Estos embalses eliminados están proyectados en zonas de Aragón muy despobladas y su construcción supondría la creación de empleo y la fijación de población al territorio. A pesar de esto las alegaciones del Gobierno de Aragón al proyecto de plan hidrológico de la demarcación hidrológica del Ebro 2021-27 se han limitado a solicitar que se finalicen las obras hidráulicas ya comenzadas como son el recrecimiento de Yesa el embalse de Almudébar el recrecimiento de Santolea y el embalse de Mularroya sin hacer mención alguna a los 30 embalses eliminados por el plan de este nuevo periodo. En estos momentos vivimos un periodo de sequía que pone en riesgo la supervivencia por falta de agua no solo de muchas explotaciones agrarias aragonesas sino también al conjunto de nuestro sector primario esencia como actor de desarrollo económico de nuestra comunidad y también para fijar población y luchar contra la despoblación. Recientemente la Generalitat de Cataluña a través de su consejero el titular de Acción Climática Alimentación y Acción Rural ha manifestado su intención de exigir un trasvase hasta los embalses del priorato. El chantaje al que los independentistas tienen sometido al presidente del gobierno central hacen necesario que los partidos políticos contrarios a esta nefasta decisión para los intereses de los españoles hagan un frente común para que los aragoneses no vean mermados sus derechos frente a otras comunidades y no puede aprobarse un trasvase del Ebro con fines políticos. A la vista de lo anteriormente expuesto el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente propuesta de acuerdo. 1. Rechazar cualquier propuesta de trasvase del Ebro que implique derivar agua fuera de la cuenca hidrográfica del Ebro. 2. Rechazar toda utilización política de la Confederación Hidrográfica del Ebro para garantizarse el voto de los independentistas en la gestión del gobierno central. El río Ebro no puede ser moneda de cambio en ningún tipo de negociación bilateral con fines partidistas. 3. Instar al gobierno de Aragón a que inste al gobierno de España a que impulse las obras hidráulicas contempladas en el Pacto del Agua para poder garantizar la reserva hídrica de 6.550 hectómetros recogido en nuestro Estatuto de Autonomía y a exigir al gobierno de España y a los partidos que lo conforman compromisos políticos y presupuestarios para su desarrollo inmediato como motor de desarrollo de la comunidad autónoma. en Calanda en Calanda 1 de febrero de 2024. Gracias. Pues muchas gracias señora Martínez. Bien, pues para para su debate tiene la palabra no sé quién va la va a llevar la moción. Sí. Sí, pues tiene la palabra el portavoz suplente el señor Galve. Sí, bueno en referencia a la moción que nosotros hemos presentado pues tan solo decir que el PSOE apuesta por desarrollar todas las obras hidráulicas que recoge el Pacto del Agua con eficacia y eficiencia que el PSOE el Partido Socialista Obrero Español entiende que el futuro de Aragón pasa por defender nuevamente un no al trasvase del Ebro y de ahí la moción que se ha leído y que recoge nuestra posición en el tema. Pues muchas gracias señor Galve pues bien yo llevo ahora cuatro años de alcalde la verdad es que creo que que los calandinos nos trajeron aquí pues para hablar de los problemas y las posibles soluciones que necesita este municipio como digo a veces se hacen con acierto otras veces se hacen con menos acierto pero lo que sí que no he hecho durante estos cuatro años ha sido pues traer mociones solicitar iniciativas que se rigen en otras administraciones que para eso están los parlamentarios nacionales o yo en este caso pero en mi en mi tarea también en el parlamento pero no creo no en el ayuntamiento o también los parlamentarios autonómicos yo creo que como digo a mí me gustaría es legítimo por otro lado o sea quiero decir que están en su perfecto derecho de poder traer aquí política nacional pero yo casi preferiría ceñirme a lo que es la política local y dejar que cada uno en su administración haga la labor que les corresponda como digo lo primero la moción relativa al trasvase del Ebro pues es que los concejales del partido socialista son como los pájaros disparando a las escopetas el mundo el mundo al revés el partido popular está en contra de los trasvases del Ebro está en contra de los trasvases del Ebro usted habla en su exposición de motivos solo hay una cosa que coincidimos y es que falta agua y que cada vez llueve menos eso es verdad pero bueno aquí se dice una serie de una serie de de líneas hombre que para nada se ajustan a lo que es la realidad como digo el partido popular está en contra de los trasvases del Ebro y todo viene porque el conseller de la Generalitat Catalana el señor Mascort el conseller de acción de acción climática pues solicita ante la sequía que hay sobre todo de Cataluña solicita un trasvase a los embalses del priorato un conseller de Esquerra Republicana independentista que Sánchez sabe con quién gobierna Sánchez con independentistas y sabe qué está haciendo Sánchez pues para mantener su legislatura pues apoyarse y claudicar en todo lo que los independentistas los de Bildu los comunistas le piden porque si no su legislatura se finaliza y entonces si ahora el conseller de Esquerra Republicana le solicita al gobierno de España que haga un trasvase por una necesidad ojo por una necesidad usted qué cree qué va a hacer estamos en política nacional aprobando la amnistía ayer se rechazó me juego con cualquiera que en un mes estaremos hablando de totalmente lo contrario cuando pasen las elecciones gallegas esa amnistía será aprobada porque de lo contrario se acaba la legislatura y por tanto Sánchez ya lo ha demostrado ya lo ha demostrado está claudicando ante esos independentistas ante todo que le piden y al final vamos a ver cómo se va a aprobar la amnistía cómo va a haber españoles de primera y de segunda vamos a ver cómo se condonan 15.000 millones de euros a los a Cataluña en detrimento de en este caso de los turolenses y de todo el resto de España y eso lo vamos a ver pero es que claro usted dice va a aprobar y estamos vamos se van a aprobar todas las obras del pacto del agua eso no es verdad eso no es verdad porque en el plan del 21 al 27 Teresa Rivera la vicepresidenta del gobierno y la ministra de transición ecológica ya se ha suprimido 30 embalses que estaban previstos en la ejecución del 15 al 21 y ya ha suprimido 30 embalses ya no aparecen en la construcción hombre y yo le he dicho que convengo con usted que falta agua y que llueve menos lo que hay que hacer lo que hay que hacer es hacer embalses y lo que dice el partido popular es hacer las obras del pacto del agua almacenar el agua porque si cada vez llueve menos habrá que tener infraestructuras hidráulicas para almacenar agua y lo que dice Teresa Rivera es oye no construyo embalses incluso incluso se le ocurre la brillante idea de derribar algunos que están construidos como el embalse de los Toranes en la provincia de Teruel en el municipio de Alventosa oye después de 75 años como ya no Iberdrola ya le ha cumplido la concesión de la generación de electricidad en vez de renovar la concesión o sacar la subasta decide derribar un embalse y yo creo que no estamos en momentos ni mucho menos para hacer yo lo que creo que hay que hacer es la creación de embalses de infraestructuras hidráulicas gestionar mejor el agua y ampliar regadíos ampliar regadíos también porque si no en las zonas de secano ya vemos lo que ocurre en Calanda tenemos la suerte de que tenemos regadío pregúntele a los agricultores no tiene nada que ver del regadío al secano pero resulta que también Teresa Ribera se opone a la creación de nuevos regadíos y a la modernización de nuevos regadíos claro oiga y si no pregúntenle a los agricultores de Calanda que se ha hecho una propuesta de regar el monte de Andorra y ya sabemos que confederación hidrográfica del Ebro se ha negado ¿sabes que gestiona la confederación hidrográfica del Ebro? Teresa Rivera la ministra de España la vicepresidenta del gobierno pues bien ya se oponen aquí se hizo aquí se hizo una obra muy importante que es el recrecimiento del pantano de Santolea pues ¿sabes cuándo se hizo el pantano de Santolea? todavía está acabando la ejecución todavía están con los con los llenados y en fin los análisis antes previos para el llenado final pues esa obra empezó a finales del 2018 con los presupuestos de Mariano Rajoy y ahora gracias a Dios está finalizando ¿sabes lo que pasa con esa obra? hombre pues que consolidamos todos los regadíos del canal Calanda-Alcañiz y Calanda por suerte y la zona de Castel Serás y la cuenca del Guadalope pues gracias a eso pues oye aquí la gente se queda en el municipio genera actividad genera riqueza créame lo cotón pero como digo solicitamos se solicitó por parte y en colaboración también de este ayuntamiento para la creación de nuevos regadíos en el municipio y ya tenemos que mientras esté el gobierno de Sánchez no se van a poder hacer porque claro ni queremos hacer regadíos ni queremos embalsar agua pues entonces la solución ¿cuál es? es que claro es que al final que usted presente esa moción hombre pues da mucho que pensar es verdad cada vez hay menos agua y el Partido Popular lo que dice es que hay que hacer los embalses se ha pedido como dice la moción el embalse la finalización de los trabajos del embalse de Mularroya el embalse del recrecimiento de Yesa el embalse de Almudébar la finalización del embalse de Salto Lea es que es lo que hay que hacer pero si resulta que viene un gobierno que dice que todo el ecologismo está muy bien y que es lo mejor del mundo pero en contra ni nos deja aumentar regadíos aunque sea de forma sostenible y con las mejoras que se están haciendo hombre es que es pedir una cosa y hacer la contraria y eso yo creo que eso yo creo que que venir a este pleno a decir que el gobierno de Sánchez el gobierno de Sánchez tiene un problema y el problema es que como está atado al independentismo pues vamos a ver la ley de la amnistía aprobada en detrimento de todos los españoles y ojalá llueva ojalá llueva porque si no lamentablemente también se va a ver abocado a hacer el trasvase en este caso a los embases de priorato por eso digo que hombre venir aquí a dar lecciones de política nacional pues yo creo que haríamos bien todos si nos dedicamos a trabajar por nuestro municipio y dejar pues a los parlamentarios de nacional y a los parlamentarios autonómicos pues que también hagan su trabajo yo digo que es legítimo que ustedes pueden hacer pero yo creo que los calandinos nos han votado a todos para que trabajen por los problemas y las posibles soluciones que se le pueda adoptar a los calandinos un poco más que añadir pasaríamos a la a la votación si les parece votamos en primer lugar la moción el punto número 10 sería aprobar la moción presentada por el grupo municipal socialista en relación con el trasvase del Ebro votos en contra abstenciones votos a favor pues por tres votos a favor y ocho votos en contra decae la moción presentada por el grupo municipal socialista en el punto número 11 pasaríamos a la votación de la moción presentada por el grupo popular municipal en relación con el trasvase del Ebro votos en contra abstenciones votos a favor pues por ocho votos a favor y tres en contra se aprueba la moción presentada por el grupo popular esta mañana también en comisión de hacienda en comisión de hacienda hemos traído pues la solicitud a pleno también de la adhesión como municipio del ayuntamiento de Calanda a la asociación de municipios de transición justa a com y por lo tanto pues bueno luego lo explicamos pero primero yo creo que habría que votar la urgencia de entrar en este pleno pues votos en contra de incluir la adhesión de la asociación de los municipios en transición justa a com votos en contra abstenciones votos a favor pues por unanimidad de los asistentes se aprueba incluir la adhesión y pues bueno si les parece pues la la explico y ya si quieren pues luego debatimos y así lo consideráis pues bien esta es una una asociación en la que entran todos los municipios de España que tienen afecciones con las centrales de generación de energía y o minería estamos hablando de municipios de Asturias de Valencia de León de la provincia de Teruel y de otras partes de España que tienen como digo minería esta es una asociación de carácter nacional que lo que hace es pues bueno ayudar a los municipios que están dentro de ellas a través de los técnicos pertinentes pues para desarrollar verificar o cotejar proyectos que se puedan implantar en los municipios a través de la transición justa es verdad que durante todo este tiempo pues atrae con las energías renovables pues en Calanda está habiendo muchos proyectos por ejemplo como el que vimos ayer en el centro Buñuel Calanda de la generación de esa asociación de energía pues también yo creo que no vamos faltos de que haya técnicos que supervisen pues bueno proyectos que puedan ser beneficiosos para estos municipios tiene un coste anual de 450 euros por lo tanto consideramos que es una tasa o una cuota pues ínfima que como digo después de valorar con los técnicos de este ayuntamiento pues creemos conveniente que Calanda pues a partir de ahora de que y si así lo corrobora la corporación municipal pues pasaríamos a formar parte no sé si alguien quiere decir algo al respecto o no pues bien pues si os parece votamos la inclusión de Calanda dentro de lo que es la asociación de municipios de transición justa votos en contra abstenciones votos a favor pues por una por unanimidad de los asistentes se aprueba la inclusión la adhesión de Calanda en la asociación de municipios de transición justa a común seguimos con el pleno en actividad de control el punto número bueno sería el punto el punto número 13 sería resoluciones de la alcaldía se mandaron por correo a todos los concejales alguna aclaración alguna no pues pasaríamos al punto número 14 informes de la alcaldía y de los concejales con delegación alguien que si pues tiene la palabra la señora Laura Martínez como concejal delegada de turismo comercio y digitalización tiene la palabra gracias gracias señora alcalde bueno en el área que me compete de comercio quiero informarles de cómo se está llevando a cabo pues seguimos con la subvención de mercados sostenibles en zonas rurales decirles que el vehículo eléctrico ya se sacó a licitación en el mes de enero y ha sido adjudicado a la empresa Rimauto por ser la oferta más ventajosa económicamente que la planta de gestión de residuos el punto limpio habiendo recibido diferentes ofertas se ha adjudicado el proyecto de obra la empresa Ida SL que todavía están pendientes de sacar la licitación de las obras tanto de la plaza de San Miguel como las obras en el punto limpio por otro lado a nivel empresarial estamos manteniendo ya se informó en el pleno anterior gracias al Instituto de Transición Justa Endesa y Asaja están impartiendo cursos en Calanda para formar a personas empleadas y desempleadas ya se realizaron algunos el pasado trimestre y en concreto en este primer trimestre se van a impartir que actualmente ya se está cursando montaje de paneles fotovoltaicos y luego posteriormente se cursará un curso de poda y gestión de residuos vegetales el ayuntamiento colabora con estos cursos ofreciéndoles pues bueno nuestras instalaciones para que se puedan desarrollar con total normalidad también informar de que se están manteniendo reuniones con diferentes entidades con Cámara de Comercio Omecima el IES del Instituto de Formación Profesional de Alcañiz el de Andorra el de Alcoriza incluso el de Calanda para conseguir un acercamiento entre la formación y la realidad de las necesidades laborales en nuestras empresas creemos se nos ha hecho llegar este proyecto hasta el ayuntamiento y estamos manteniendo pues bueno contactos para ver qué proyectos podemos desarrollar tal como fue la charla que se impartió este lunes pasado día 29 de febrero en cuanto al área de turismo informarles de que estamos buscando líneas de subvención para traer nuevos proyectos que recientemente este ayuntamiento parte de la corporación viajamos a la feria de turismo Fitur mantuvimos reuniones con diferentes empresas una de ellas con una empresa que se dedica a la floración España en floración donde Calanda como no podía ser de otra manera después de haber puesto en marcha la experiencia turística del año pasado pues vamos a entrar a formar parte totalmente es una participación totalmente gratuita simplemente nos adherimos a ese proyecto y estaremos presentes en todas las divulgaciones que se hagan también informarles que obtuvimos el compromiso de don Manuel Blasco Marqués consejero de medio ambiente y turismo para que nos visite para que se acercara a nuestra localidad y conociera nuestros recursos y nuestros potenciales y será quien nos visitara el próximo lunes 5 de febrero y les invitamos a todos ustedes a que vengan a los actos programados que ya se les informarán mediante el correspondiente pregón esto es todo gracias pues gracias señora Martínez y ahora tiene la palabra la señora Zabal concejal delegada de cultura y patrimonio muchas gracias señor alcalde muy buenas tardes a todos muchas gracias por la asistencia yo quiero informar desde la concejalía de cultura recordar a todos que el pasado 29 de enero se cumplía el centenario del nacimiento de José Lamiel calandino pintor ilustre pintor y escultor entre sus obras se encuentra la escultura tradición que representa a la semana santa que está ubicada en la plaza salmiguel del municipio por este motivo se votó por unanimidad en la junta coordinadora que el cartel y la portada de la revista semana santa 2024 sea una pintura suya que hace referencia a esta tradición tan nuestra por otro lado informar que también estamos trabajando en la organización del transporte para todos aquellos que quieran asistir a las jornadas de nacionales en Andorra así como las de la ruta del tambor y del bombo en Urrea se informará de los horarios y actos de los mismos por megafonía y en la aplicación del ayuntamiento para las primeras los días 26 27 y 28 de febrero y las segundas el 4, 5 y 6 de marzo después también informar que en el CBC para celebrar el nacimiento de don Luis Buñuel el día 22 de febrero tendremos la tradicional jornada de puertas abiertas del museo y este año se va a realizar un paseo guiado por los lugares buñuelianos del casco urbano y una charla sobre la relación de Ramón Azín con Luis Buñuel también estamos preparando la presentación de un libro también en el CBC con el título El más de Andrés del escritor nacido en Castellote Álvaro Sierra dentro del programa Dinamizar recibiramos a mediados de febrero el catálogo de artistas y espectáculos para poder solicitarlos este año a diferencia del anterior las actuaciones serán en otoño y en invierno y por último informar que esta mañana se ha autorizado en junta de gobierno el pago de las subvenciones concedidas a las asociaciones culturales y deportivas del municipio una vez pasado el plazo de alegaciones sin presentarse ninguna se procederá a partir del próximo lunes al abono de las mismas por parte de este ayuntamiento quiero agradecer una vez más a dichas asociaciones el compromiso trabajo y colaboración que tienen con este equipo de gobierno y con el ayuntamiento durante todo el año nada más muchas gracias muchas gracias señora Zabal y ahora tiene la palabra la señora Moreno concejal de medio ambiente y empleo gracias señor alcalde buenas tardes a todos a ver primero de todo comentaros que estamos en los trámites juntos con los técnicos responsables de la comarca del Bajo Aragón para la instalación de las composteras de bioresiduos que se van a implantar dado que nuestra población es mucho más elevada en habitantes que los pequeños pueblos de la comarca se está haciendo un estudio más completo de cómo se va a proceder al mismo para la correcta gestión del mismo por otro lado comentar que ayer se impartió en el CBC una jornada informativa sobre la próxima creación de una asociación energética en nuestra localidad todo ello viene entrelazado a raíz de las negociaciones que estamos llevando a cabo con Endesa a raíz de la adjudicación del nudo mudéjar llevamos varios meses con reuniones y trámites de negociación como ayer bien indicamos en la charla de la firma del próximo convenio que estamos desarrollando junto con Endesa a raíz de la adjudicación del nudo mudéjar este proyecto va a ser una gran implantación en nuestro municipio para la mejora considerablemente de los costes energéticos tanto del ayuntamiento el cual se va a ahorrar en factura cerca de los 50.000 euros anuales y además de todos aquellos vecinos que a continuación podrán inscribirse en el mismo sin coste alguno quiero recalcar que esto no supone ningún coste para los vecinos cero euros sino todo lo contrario será una inscripción gratuita que se tramitará en el ayuntamiento que para ello se pregonará y que a raíz de la misma cada uno de los inscritos tendrá una bonificación un descuento en su factura de luz sin que tengan que hacer ningún tipo de gestión es un gran proyecto para este municipio es un proyecto que ronda los 2.100.000 euros aproximadamente mañana mismo continuamos con las reuniones con la negociación con ellos y que desde la primera reunión que nos reunimos ahí en Zaragoza con el señor Ramón White que nos atendió muy amablemente pues se nos ofreció un beneficio únicamente para 100 vecinos pero a raíz de varias reuniones más estamos alcanzando ya la cifra de casi los mil beneficiarios pero ya todo ello no depende de más que de la producción de energía que se generen en las cubiertas municipales que este ayuntamiento ha ofrecido para la implantación de las instalaciones de las placas solares a raíz de este dato que los técnicos de Endesa ya están calculando sabremos más o menos los beneficiarios del mismo para más información sobre este tema pues el señor alcalde nos informa más detenidamente del mismo gracias pues muchas gracias señora Moreno y pues bien lo que me concierne a mí también como alcalde y por explicar un poco detenidamente lo que ayer se habló en ese centro Buñuel Galanda pues bien estas son las primeras charlas luego pues sería bueno va a ser bueno sino también que venga Endesa también a explicar ese proyecto que no sea solo boca de este alcalde o de esta corporación sino que sea también pues de los técnicos en este caso de la empresa Endesa y bueno ese es un proyecto que es en base a la adjudicación que tuvo Endesa para la evacuación para la construcción de esa generación de 1200 megavatios por su presión de la central térmica de Andorra y Endesa pues adquirió un compromiso de unos proyectos sociales que no solo benefician a Calanda que benefician a los 23 pueblos que formamos parte de la transición energética nosotros esa primera reunión que ya lo dijimos ayer que tuvimos el pasado 10 de mayo pues ya anunciábamos la idea de que esta corporación quería hacer la creación de una asociación energética o comunidad energética como vemos por la televisión que algunos la llaman lo que ha pasado de este tiempo aquí pues bueno es que se ha ido avanzando que la legislación también en el Parlamento Nacional pues también ha avanzado al respecto y pues bueno lo que el 10 de mayo podían ser pues conjeturas y unas primeras ideas para desarrollar pues bueno pues ayer mismo ya pues bueno lo más importante es que tenemos quien aporte el dinero a ese proyecto en el pasado 10 de mayo hablábamos de un inversor que los hay que están invirtiendo en la implantación de energía fotovoltaica pero a raíz pues bueno de ese proyecto social que quiere generar Endesa pues surgió como digo el ente esa empresa de carácter privado que pone el dinero para desarrollarlo inicialmente Endesa ha hecho pues bueno estableció un convenio en los cuales pues se lo repartió a todos los municipios que he dicho que pertenecen a la transición justa también a nosotros y como ha dicho mi compañera pues bueno inicialmente era un proyecto de 50 kilovatios en el que tenía que ayudar o beneficiar o al menos a 100 familias de la localidad nosotros en aquel momento entendíamos que cuando beneficiábamos a 100 familias pues estábamos dejando de ayudar a otras más o menos 900 y por tanto lo que en principio podía parecer un buen proyecto para el ayuntamiento pues se convertía en un proyecto problemático para el ayuntamiento lo que hemos ido haciendo durante este tiempo y Endesa sí lo ha visto es que pues bueno primero que ya teníamos bastante claro adelantado cómo poder hacer la gestión del mismo y por tanto pues también Endesa hay que agradecer que se haya involucrado de la forma que lo está haciendo para que a día de hoy pues bueno ya pues tengamos ese pues bueno ese acuerdo verbal y ya incluso escrito por en el propio convenio de que al ayuntamiento de Calanda se va a hacer la implantación de mil kilovatios que puedan beneficiar a unos mil doscientas en este caso o mil doscientas familias o mil doscientas domicilios del municipio digo posibles beneficiarios porque claro está si la gente esto no el ayuntamiento de duda cabe que no va a obligar a nadie a pertenecer a esa futura asociación pero que tenemos la posibilidad o la capacidad de que al final hagamos un proyecto pues bastante bastante grande como bien se ha dicho aquí es un proyecto que tiene un coste más menos de dos millones cien mil euros tal y como lo ha catalogado Endesa que es Endesa inicialmente quien hace el cien por cien de la operación que durante dos años empezaría este proyecto pues bueno mañana vamos a tener una reunión también por zoom para ir avanzando sobre ello y ellos pretenden se pretende que a partir de junio se pudiera ya estar empezando en ese proyecto ellos establecen un tiempo de más menos casi dos años para la realización del mismo para que esa instalación quede bien regulada que no haya ningún problema tiene que tenga todos los trámites y todas las autorizaciones pertinentes del MITECO del Instituto de Diversificación de Ahorro Energético de Red Eléctrica Española que no tenga ningún problema y cuando pase esos dos años y ya está toda esa instalación legalizada por decirlo de alguna manera es en ese momento cuando hace la cesión al Ayuntamiento de Calanda en ese momento que el Ayuntamiento de Calanda y los vecinos del municipio pues ya se habrán podido beneficiar más o menos en una estimación que hemos hecho de 900 kilovatios cada uno y el valor del Ayuntamiento pues estaríamos hablando como bien se ha dicho aquí de unos 50.000 euros pues bien dentro de esos dos años el Ayuntamiento tendría que hacer pagar un importe que más o menos estamos hablando de algo más de 200.000 euros digamos pues porque Endesa dice y así lo hace con todos los municipios que tenemos que pagar para adquirir esa instalación en propiedad del Ayuntamiento más o menos el 20% pero aquí en este caso como digo estamos hablando aunque el proyecto sea de algo de más de 2 millones estamos hablando algo más de 200.000 euros por lo tanto en ese momento en ese momento que el Ayuntamiento tendría la instalación en sus propias instalaciones municipales en las cubiertas municipales pues es ese momento cuando se crearía la asociación energética y por tanto esa instalación promotora del Ayuntamiento pasaría a formar parte de esa asociación cuando pasas a formar parte de esa asociación que hace la asociación cuáles son los objetivos y los beneficios de la asociación pues bien pues que además de la generación de toda la energía que te generarían las placas solares pues también a través de la asociación crearíamos la figura del agregador energético que sería la persona o lente que podría comprar la energía ya no sólo del día sino también de la nocturna por tanto lo que haríamos es comprar de forma conjunta todos los asociados pues toda la energía que necesitarán ese número de asociados tenemos un máximo de 1200 hablamos o 1250 pero bueno si al final son 600 se hará con 600 y son 400 se hará con 400 con quienes estemos ahí por lo tanto además de ese beneficio de esos 900 kilovatios que el día después que se instalen esas placas ya tendría cada beneficiario pues habría que añadirle el beneficio de la gestión de la compra de energía de un volumen mucho mayor que el que hacemos cada uno particular en nuestras viviendas y por tanto habría que sumar ese beneficio para que se hagan una idea y ayer ya lo explicamos y Ramón White el responsable de Endesa también vendrá a explicarlos porque creo que es lógico y es normal que haya muchas dudas que no esté muy claro porque también el tema de la gestión de la energía es un tema muy complejo y muy complicado como digo para que se hagan una idea del beneficio que puede haber en cada ciudadano en cada familia estamos hablando de unos 400 euros anuales esto si lo multiplicamos por más o menos 20-25 años de vida de la propia instalación pues estamos generando pues una economía de unos 7 millones y medio repartidos entre todos quienes pertenecieran a esa asociación y más casi 3 mil 50 mil euros por 20 más un millón que se ahorraría de energía al ayuntamiento en estos próximos 20 años por lo tanto es un proyecto que es verdad que Calanda pues va a ser de los primeros o es posible que sea de los primeros que se haga pero también por una razón muy sencilla la central térmica de Andorra es la primera que se derribó de las que hay propuestas por parte del gobierno de España y por tanto aunque vayamos con retraso o se vaya con retraso y nos hubiera gustado que ya se hubiera empezado a funcionar la creación de empleo pues mucho más rápido pues también nos vamos a beneficiar de proyectos sociales de este tipo que no existen de esta capacidad en ningún lugar de España yo estoy convencido que van a florecer en el futuro pero eso vendrá a medida pues que posibles adjudicatarios pues hagan este proyecto por eso digo que el interés de Endesa es muchísimo como digo estamos hablando pues muy a menudo modificando el convenio con la ayuda de la secretaria pero sobre todo también con la ayuda de un técnico de Madrid que pues que seguramente lo veréis por el municipio varias veces pues porque también él nos está echando una mano y eso como digo es muy importante porque los técnicos municipales pues el tema de la energía es un tema muy comprometido y pues muy farragoso y si no hay alguien expertos al lado que conozcan un poco del tema pues es complicado pues llevar a cabo proyectos de este tipo como digo es un proyecto que es muy solidario es un proyecto social es un proyecto que no acarrea ningún coste económico para ninguno de los asociados ninguno ningún coste coste cero y el beneficio pues bueno estamos hablando de cifras bastante importantes así que como digo pues esto pues bueno son sólo inicialmente pues bueno hemos querido pues informar a la población de cómo está sucediendo el tema queremos hacer más reuniones haremos más reuniones no con nosotros sino con técnicos expertos también que avalen o que digan los que ellos crean conveniente las peculiaridades del proyecto y los posibles defectos de forma que pueda tener pero como digo yo creo que es un proyecto importante y yo invito a toda la población a todas las personas del municipio que no tengan miedo que aunque es verdad que es un proyecto muy novedoso pero el beneficio es muchísimo mayor que los posibles riesgos si los hay que pueda conllevar esto el mercado de la energía está cambiando cada vez más rápido se está legislando muchísimo hasta hace cuatro días por decirlo de alguna manera pues estaba pues bueno primero no estaba consolidado la creación de energía y tampoco estaba estipulado la gestión de esa energía por parte de otros entes que no fueran comercializadoras reconocidas y con la documentación pertinente eso todo se ha cambiado eso todo se ha modificado y bueno yo creo sinceramente y lo creo porque lo siento lo vivo y lo trabajo en mi labor de parlamentario pues yo creo que es una oportunidad muy importante para Calanda y que creo que no debemos desaprovechar el ayuntamiento va a hacer todo lo posible ya lo está haciendo y yo como digo y reitero ya para acabar pues invito a toda la población a que se adhiera porque al final pues el beneficio el beneficio es tan importante que merece la pena también quiero quiero informarles como ha dicho también aquí la señora Martínez que hoy me ha confirmado que el consejero de turismo y medio ambiente Manolo Blasco turolense pues va a hacer una visita el próximo lunes al municipio invito a todos los miembros de la corporación a participar de ese día tendremos aquí pues bueno una recepción aquí en el salón de plenos la firman el libro de honor como no puede ser de otra manera luego visitaremos lo que es el castillo de Calanda hay que recordar pues que también falta una última parte una última fase para ya dejarlo en plenitud tal y como nos comprometimos con todos los ciudadanos visitaremos el centro Buñuel y pues bueno le daremos a conocer al consejero pues las necesidades que tiene este ayuntamiento en materia de medio ambiente y en materia de turismo y luego también quería comentar pues un también un tema que sé que ha salido por el municipio que se han dicho muchas cosas que es sobre todo sobre el tema de los pinos del monte del monte Calvario hace ya un tiempo se nos pidió a este ayuntamiento que miráramos y que revisáramos los pinos que había sobre todo a la entrada del Calvario y que pues bueno tienen muchos beneficios pero también tienen otra serie de negatividades lo que hicimos pues fue inicialmente fue el concejal delegado de agricultura pero luego estuvimos pues también con Gonzalo supervisándolos y lo que vamos a hacer porque tampoco entendemos que en el monte Calvario pues haya haya pino yo creo que es más otro tipo de árbol los cipreses por ejemplo pero bueno están allí plantados entonces hombre que nadie es alarme que nadie es alarme porque lo que vamos a hacer únicamente es limpiar los cuatro pinos de la entrada por la parte de abajo hay dos secos uno que está volcado contra el caseto y otro pues que hay que podarlo de un lateral porque si no lo hacemos este año pues llegará un día que seguramente no podremos pasar por el con la con la llegada de la procesión son cuatro pinos cuatro pinos cuando digo cuatro pinos son cuatro no son seis ni son ocho ni son treinta ni son sesenta como he oído yo ni son todos pinos van a ser simplemente cuatro pinos pero sobre todo por higiene de lo que es el monte el monte Calvario cuatro pinos que si no los quitamos hoy seguramente al cabo de un año o al cabo de dos años pues seguramente los tendremos que quitar o bien porque han producido algún daño en la caseta uno está totalmente volcado hacia ella o bien porque han abierto el muro que se hizo con buen criterio hace un tiempo allí y esto es lo mismo pues por ejemplo que nos pasó en la glorieta de aquí cerca en la que pues bueno por no cortar un pino pues al final se volcó y costó más costó pues un gravamen bastante importante al ayuntamiento yo soy más medioambientalista más que nadie y como digo hay un proyecto también del gobierno de Aragón y Manolo Blasco el consejero no lo corroborará el próximo día en el que han planteado desde la desde la consejería un programa que se le llama bosques de Aragón y ya nos han pedido por ejemplo que les demos que les digamos donde queremos plantar pinos cercanos al municipio pues para mejorar ese bosque ese bosque social o ese bosque pues bueno que han decidido que así sea yo como digo vamos a hacer ese proyecto ese programa pero también es verdad que hay que adoptar decisiones porque si no lo tomamos si no lo adoptamos por nuestro propio pie en esos cuatro pinos pues seguramente y lamentablemente pues dentro de un año medio año o dos años tendremos que talarlos esos cuatro pinos y a lo mejor con unos daños que al final nos toca pagar como religiosamente como todos los ayuntamientos y para acabar pues bueno también comentar que esta semana cumplía hacía 100 años el escultor calandino don José Asensio Lamiel y la cual pues también quiero trasladar como alcalde pues la felicitación a la coordinadora de la semana santa por tener la brillante idea de que este año pues lo que es la portada de la revista de semana santa pues sea una figura una escultura una pintura un cuadro del señor yo creo que tenemos que estar agradecidos todos los calandinos a personajes como él que han hecho que calanda hacen que calanda pues sea reconocida a nivel mundial y como digo pues de bien nacido ser agradecidos y que mejor que hacer un homenaje en un momento y en una revista tan importante como es la revista de la semana santa así que aprovecho también que está aquí nuestro presidente la coordinadora pues para felicitarle pues por tan noble homenaje que se hace desde la coordinadora y así más pues pasaríamos al último punto ruegos y preguntas algún ruego alguna pregunta si tiene la palabra el señor Galve gracias señor Herrero pues en primer lugar el grupo municipal socialista queremos felicitar a don Antonio Royal Vesa que ha sido recientemente elegido como tambor de oro 2024 por la junta de la coordinadora aplaudimos la decisión de la coordinadora de elegir Antonio Royal para esta distinción al tratarse de toda una personalidad de la semana santa de nuestro pueblo y una persona que lleva mucho tiempo trabajando y dedicando su pasión y su esfuerzo con por ejemplo con la cofradía de la dolorosa o la guardia romana romana de los putuntunes entre otras y logrando que la semana santa de calanda sea lo que hoy es hoy en día un referente turístico de nivel nacional e internacional y quizá la seña de identidad más importante de nuestro pueblo entonces lo dicho felicidades de nuestra parte Antonio por tan merecido reconocimiento luego si es verdad había queríamos hacerles un ruego pero porque si que es verdad que había muchos rumores y había mucha preocupación en el municipio por el tema de los pinos nos ha leído nos ha leído la mente usted señor herrero dice que son cuatro pinos pero están prácticamente todos marcados más de 35 pinos están marcados no sé qué explicación tendrá eso pero bueno entendemos que se puede quitar alguno que moleste alguno que esté seco o alguno que haya nacido mal los que molesten para el paso de la procesión pero cuatro no estaríamos a favor de que arrancaran todos los pinos del calvario por eso les pedimos que no arranquen ningún árbol del calvario más que aquellos que realmente puedan molestar al paso de la procesión luego queríamos hacerle una pregunta porque en el pleno del día 1 de diciembre comentaba informaba que se está trabajando en la segunda fase del parking de camiones y antes del 31 de diciembre decían en su momento estará acabada y los transportistas podrán usarlo estamos a 1 de febrero en qué punto está la obra que queda pendiente de ejecutar y para acabar nuestra sección de robos y preguntas queríamos hacer un comentario para que nuestros vecinos puedan saber lo que está sucediendo realmente además de retrasos en el pago de proveedores de bastantes facturas por pagar iba a decir de asociaciones que están pendientes de recibir las subvenciones todavía pero bueno han comentado hoy en el pleno que ese pago se va a efectuar afortunadamente bastante pronto la próxima semana pues además de todo esto ahora tenemos reducciones de jornadas de personal vinculado al ayuntamiento que será lo siguiente hasta cuándo va a durar esta situación le voy a tomar algunas palabras que nos ha dedicado usted en plenos anteriores por favor sea serio y explica a los calandinos la situación que atraviesa el ayuntamiento de Calanda tomense esto en serio porque sus decisiones están afectando a los vecinos de Calanda esto es todo gracias muchas gracias señor Galve primero quería ya que estamos en el punto de rugos y preguntas contestar algunas de las preguntas que hizo el grupo socialista en el pleno del 1 de diciembre y que se quedaron sin contestar porque no se tenía la información una era sobre las luces del humilladero esas luces pues de esa ermita pero también de otras ermitas del municipio y también de otras calles del municipio como por ejemplo puede ser hay varias pero por ejemplo la calle Miguel Pellicer pues eran unas bombillas de alto consumo el ayuntamiento había que tenía que las mismas estructuras tenía que modificarlas para cambiarlas a consumo LED costaba más esa modificación que lo que es la compra de nuevas luces lo que estamos haciendo es primero se quitaron en su día ya porque había que arreglarlas y luego pues lo que estamos haciendo es año tras año pues ir comprando ir adecuando ir reponiendo al menos las mismas luces que teníamos las mismas luces que había instaladas en el municipio por tanto no le aseguro cuando se van a poder reponer supongo pues para la próxima no sé si las próximas fiestas del Pilar o el próximo año pero la idea de este ayuntamiento de este equipo de gobierno es seguir reponiendo toda la luminaria que había de alto consumo y que desde este ayuntamiento ya se decidió hace tiempo pues gestionar pues esa la implantación con energía LED por tanto me quedaría contestada esa pregunta del por qué no había luces en el humilladero la segunda pregunta me hablaba del elevador de la casa de cultura me decía que que pasaba con el elevador de la casa de cultura pues bueno simplemente pues es una chapuza una chapuza que generó el anterior equipo de gobierno no el nuestro el anterior y le pongo en tesitura decidieron implantar un ascensor un elevador en la casa de cultura que costó 35.000 euros más o menos luego no les gustó no les debió gustar y decidieron quitarlo luego querían llevarlo a la otra escalera pero no encajaba porque eso tenía una serie de medidas y no encajaba luego pretendían hacerlo por la pared hacerlo por la pared y también patrimonio les prohibió que eso se hiciera y por tanto decidieron quitarlo y por tanto se habían gastado 35.000 euros de comprarlo y unos 3.000 euros de retirarlo lo que hemos hecho nosotros hombre pues para estar abandonado ese elevador pues decidimos ponerlo lo hemos puesto hay alguien que lo usa lo usa quien tiene sillas manuales silla de ruedas manuales las sillas eléctricas no caben no caben pero este ayuntamiento también pensándolo pues lo que vamos a hacer es dejar siempre a disposición una silla de ruedas manual que son más pequeñas que las eléctricas para que se pueda seguir usando algo que estaba abandonado y que había costado mucho dinero a este ayuntamiento eso es lo que vamos a hacer con el elevador de la casa de cultura y conforme bien a los ruegos y a los ruegos y preguntas que hace en el día de hoy pues yo pues bueno también como alcalde ya lo he hecho personalmente ya me puse en contacto pues también agradecer y felicitar a don Antonio Ramón que es rollo Alvesa en fin primero por por designarle de forma unánime en la junta de la coordinadora como tambor de oro del municipio es un reconocimiento más que merecido a una persona que ha trabajado desde muchísimo tiempo y que fue él quien hace 50 años pues decidieron reconvertir los putuntunes para que fueran transportados y llevados por lo que son los quintos de cada año así que como digo también nuestra felicitación a la persona de don Antonio rollo Alvesa tranquilo sobre el tema de los pinos tranquilo que son tranquilo que son el tema de los pinos yo lo he dicho anteriormente porque yo también estoy en el municipio y también pues en fin la gente oye que uno que dice el otro que dice que lo han señalizado pues si le digo la verdad no sé el motivo exacto del porqué se han señalizado ya le digo yo ya le digo yo ya le digo yo que no es para quitar los pinos ya le digo yo que no son para quitar los pinos los pinos que se van a quitar son dos secos que hay en la entrada uno que está volcado contra el caseto otro que está seco en el muro lateral y dos que son pegados al muro frontal que también pues ese hay que podarlo pero si lo podamos de un lado pues hombre pues yo creo que no quedará muy bien pero es que si mañana ese pino que está cogiendo mucha raíz lo que puede hacer casi con total seguridad y ya se lo aseguro es que un día abrirá ese muro que tanto costó a la anterior corporación de hacerlo y que tanto costó bueno costó lo que costará a todos los calandinos por lo tanto ya le digo yo que vamos a quitar cuatro pinos ni van a ser diez ni van a ser veinte ni van a ser treinta cuatro pinos los cuatro de la entrada que si no los quitamos hoy los tendremos que quitar mañana con alguna desgracia alguna alguna estructura o el caseto que haya que retejarlo porque se ha caído encima y también y eso pues al final oye cuesta un dinero ya nos pasó ya pasó una vez y no queremos yo sea yo no tengo ganas de que al final tenga que hacer algo que veo que está mal y que por no hacerlo pues al final le cueste más dinero al ayuntamiento sobre el parking de camiones y se finalizó la obra el día bueno antes del 31 de diciembre lo que el ayuntamiento ya desde hace tiempo pues lo que va a hacer lo que tiene ya pensado hacer diseñado es que haya una una empresa que gestione ese acceso de entrada salida a los camiones porque si lo hace el ayuntamiento convendrá conmigo que necesitaremos que siempre haya una persona disponible porque si un vecino tiene que sacar un camión y la puerta por un error informático pues no le abre pues tenemos un problema y sea la hora que sea tendremos que acudir al rescate entonces lo que vamos a hacer o lo que ya se está trabajando y pues en fin con las empresas que pueden estar pues bueno proclives para que eso se lleve a cabo pues bueno lo que pasa que bueno luego hay que hacer unos trámites administrativos y bueno ya me hubiera gustado que ya estuviera en funcionamiento pero bueno tampoco tampoco se va a retrasar mucho porque como digo ya está ya está bastante avanzado y luego pues uno habla del pago de las facturas yo se lo digo por activa y por pasiva y se lo digo 100 veces 200 y las veces que haga falta a día de hoy el ayuntamiento de Calanda es verdad es verdad que hemos pues subvenciones que estaban retrasadas y los pagos y los tributos de la diputación de Teruel pues ya han ido avanzando muchísimo me atrevería a decir que están al día pero están muy cerca pero sobre todo a día de hoy tenemos por ejemplo con IDAE tenemos más de 470.000 euros de gasto corriente que todavía nos falta por ingresar ya me gustaría pero bueno ha habido una situación muy complicada yo lo he venido aquí lo he anunciado me he puesto en contacto con la gente que se ha puesto que nos ha solicitado que nos ha llamado pues para darle respuesta yo le he dicho la situación que ha habido desde el primer momento y bueno como digo lo que estamos haciendo es ya ir pagando ir aproximándonos pues a tener a que quienes trabajan para el ayuntamiento pues tengan el menor periodo de pago pendiente por parte de este ayuntamiento a mí no me gusta deber nada a nadie y tampoco me gusta y me gusta también pues que quien nos hace eso los servicios pues cobren religiosamente en tiempo y forma y usted habla de la reducción del personal bueno yo lo que puedo avanzar es que yo aquí en este ayuntamiento lo que he venido es para gestionar no he venido pues para mirar para otro lado y he venido pues para trabajar y darle al municipio lo mejor que tengo que es mi tiempo y lo poco mucho que puedo saber y que gracias pues a los concejales delegados a quienes les agradezco públicamente también todo el trabajo que hacen de forma diaria pues podamos hacer yo esto no yo trabajando en empresas y el ayuntamiento es como una empresa es diferente pero al final es como una empresa también lo que hay que hacer es ajustar y tomar las medidas en todos sentidos que optimicen y mejoren el funcionamiento del municipio eso ni es recortar eso no es ni quitar empleo sino adaptarlo a las necesidades que tiene el municipio o las distintos servicios que así ejecutamos así se dan por lo tanto yo no sé a qué se refiere exactamente cuando tenga algún dato más lo podemos hablar pero este ayuntamiento como digo primero se ciña la ley se ciña a la legalidad toma las decisiones que crea conveniente que creemos convenientes ya le digo que algunas con acierto y otras seguramente con menos acierto pero aquí no se hace ni se ha impuesto nunca nada ni se ha tomado ninguna decisión sin tener pues detrás un informe o una directriz o una idea por parte de los técnicos y yo creo que trabajamos en aras del buen funcionamiento de este ayuntamiento por lo tanto lo que estamos haciendo pues es de las situaciones que se han ido creando pues dándole solución como no puede ser de otra manera aquí el alcalde y los concejales tienen que tomar decisiones en función de las situaciones que se van creando se van generando o se han generado y por tanto como no tengo nada más que aportar pues esa sería la contestación a las tres preguntas o a los tres ruegos que hace el grupo socialista Sí, 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 sí pues tiene tiene la palabra el señor Galvé Gracias señor Herrero En cuanto a lo del calvario nos deja más tranquilos a nosotros tres y a muchos calandinos que no queremos que aquello se convierta en un secarral sin sombra y sin árboles y luego ya relativo al último punto usted dice que ha venido a gestionar muy bien de acuerdo perfecto gestione la situación con el IDAE pues es un impedimento importante para el ayuntamiento pero usted está aquí precisamente lo dice usted para gestionar esa situación llevan cinco años ya de mandato ya no sirve que cuente cosas de legislaturas anteriores lleva cinco años gestionando estas cosas como bien dice el ayuntamiento podría ser funcionar como una empresa y en una empresa estas cosas hay que preverlas actuar e intentar solucionarlas sin que genere un trastorno en otros ámbitos de la empresa o en el caso del ayuntamiento y luego es que se lo tenemos que decir porque es que no ha pasado nunca en los 16 años de gobierno del PSOE lo que está pasando ahora los calandinos los comercios y los trabajadores lo saben que antes se pagaba en tiempo y en forma y ahora no está sucediendo esto y no es una situación para tomársela a la ligera pues muchas gracias señor Galve hombre a ver que me tilde a mí que no me tomo en serio el ayuntamiento me parece una falta de respeto atroz porque yo o sea primero en mi trabajo creo que en 5 años o en 4 años estamos demostrando que se pueden cómo se pueden hacer las cosas hubo unas elecciones hace el año pasado por si los habitantes hablaron de Calanda hombre habría que preguntarse el por qué el partido social está en ese caso y ustedes consiguieron ese resultado tan desastroso tengo que decirlo que al final oye yo no digo que lo estemos haciendo bien ni que lo estemos haciendo mal lo estamos haciendo lo mejor que podemos pero oye los calandinos son soberanos hablaron en las urnas y concretamente no lo hicieron para bien de ustedes por lo tanto hombre ve la paja en el ojo ajeno y no ve la viga en el suyo es que yo le digo que le tenemos que gestionar y yo llevo 4 años gobernando y tomando decisiones y habiendo una pandemia que no quiere decir nada pero bueno que también tuvimos que adoptar otra serie de decisiones y le vuelvo a repetir de toda la situación generada de toda la situación que usted dice usted la tiene que prever bueno y es verdad pero a veces no se puede prever todo porque este ayuntamiento usted dice que anteriormente se pagaba en tiempo y forma pero se cobraba en tiempo y forma a los habitantes del municipio se cobraba en tiempo y forma a los habitantes del municipio porque si decidimos ir a cobrar los tributos a la diputación provincial de Teruel era porque había una serie de gente en el municipio había una serie de gente que no pagaba y que como el ayuntamiento por vía ejecutiva no puede ir contra ellos decidimos subsanar de esa forma trasladando el cobro de los tributos a la diputación provincial de Teruel la diputación provincial de Teruel y parte del año pasado fue gobernada por el partido socialista y otra parte por el partido popular tuvo varios problemas uno de ellos es el cambio del software el cambio del software que nos repercutió porque nosotros habíamos pasado la última parte del año 2022 para el cobro y entonces bloquearon los pagos bloquearon los pagos ¿saben cuándo fue el primer ingreso que hizo la diputación provincial de Teruel al ayuntamiento de Calanda? desde los tributos que el ayuntamiento de Calanda tenía sin cobrar los tributos del último trimestre del 2022 en septiembre en septiembre en septiembre desde septiembre este ayuntamiento recibió cero euros en los tributos de la diputación que prácticamente supondrán un 60% de los ingresos corrientes y eso oye eso lo había que preverlo hombre yo creo que no pero esa es la situación que tuvimos que adoptar o que sufrimos en este ayuntamiento por ya no decirle oye los cambios de la secretaria pues bueno esto es lógico y normal pero bueno también lo que es el trámite administrativo de muchas cosas se paralizan y eso lo tuvimos que sufrir y yo lo he dicho a cara descubierta a todo el mundo porque no me tengo que esconder esa situación la sufrimos además de eso pues cuando cambias los tributos a la diputación provincial de Teruel pues un vecino no da correctamente los datos hay una solicitud por parte de la diputación una demanda que se le hace al vecino porque no ha pasado los datos y por lo tanto no ha podido hacer el pago y por tanto la diputación ya se lo reclama por vía ejecutiva y vienen muchos vecinos al municipio claro quejándose de la situación oye que yo quiero pagar pero es que a mí la diputación me está demandando el importe y yo les di los datos bien pues bien pues los datos pues algunos datos no estaban correctos y todo eso hizo que el ayuntamiento que tiene que hace sus obras anuales tenía que justificar y certificar las subvenciones que a su vez por ejemplo la diputación provincial de Teruel le había dado o sea la diputación provincial de Teruel teníamos que justificar un dinero por ejemplo para el parking de camiones o para la guardería o otros proyectos que se hicieron y yo tenía que poner el importe para que luego la diputación me devolviera ese dinero o esa subvención yo tenía que pagar la factura al contratista para que me diera ese importe y eso lo tuvimos que hacer entonces se genera una tensión de tesorería pero es que es lógico y normal a mí ya me hubiera gustado muchísimo que eso nos hubiera dado pero siempre hay un momento que tuvimos que adoptar esa situación esa situación para que por ejemplo el ayuntamiento de Calanda por ejemplo el ayuntamiento de Calanda tenía en remanentes ficticios ficticios nos decía aquí que había 120.000 euros claro de cobros pendientes de un dinero del ayuntamiento ya pero podíamos cobrarlo los 120.000 euros que adeudaban gente del municipio al ayuntamiento pues no porque como se hacía el cobro por parte del ayuntamiento y el ayuntamiento no puede recurrir a la vía ejecutiva pues un vecino si te dice que no te paga pues no te paga pues así había hasta 120.000 euros y eso es una forma de subsanarlo y esa primera vez pues pasó esa situación usted tiene compañeros en la diputación provincial de Teruel y vendrá conmigo que aquí no se ha dicho ninguna mentira ninguna mentira de ello o sea porque ellos tenían ese problema también los técnicos tenían ese problema era un tema ajeno pues de la situación del cambio de software en fin y eso lo he tenido que sufrir lo hemos tenido que sufrir y eso hombre pues usted dice que lo prevenga pues o no o no en fin si quiere le hablo también por ejemplo de la deuda que teníamos de la residencia quiere que le hable de la deuda de la residencia que tenía este ayuntamiento oye pues también se ha ido corrigiendo tenemos que ir corrigiendo lo que vemos que está desfasado o que hay que actualizar o que hay que remodelar que para eso a mí para eso creo que para eso nos votaron para tomar decisiones y le vuelvo a repetir que ya le digo que no en todas acertamos ni mucho menos que en algunas también nos equivocamos pero si estás aquí y estamos gobernando pues te tienes que tomar decisiones y algunas te equivocas o algunas no las aciertas al 100% y otras pues salen mejor bien que me diga eso me parece bien pero hombre yo lo que no voy a hacer es mirar para otro lado y si veo que una situación hay que mejorarla no hacerlo porque eso va en detrimento de todos los calandinos de los que se benefician de ese ente de esa institución a los que no y eso para mí tampoco me parece justo a mí tampoco me parece justo y por lo tanto si yo el tiempo que esté o el tiempo que estemos pues tomaremos la mejor decisión en aras del interés general y así vamos hemos actuado por cierto no nos ha ido mal y así vamos a actuar en el futuro como no puede ser de otra manera y yo de verdad le invito a usted y a sus miembros a sus compañeros de grupo oye a que vengan al ayuntamiento a que se informen a que trabajen a que hagan propuestas a que propongan ideas que también así se hace política que no el venir aquí y criticar todo por criticar ya pues hombre yo no digo que acertemos en todo ya pero es que usted parece que está hablando y parece que le hagamos todo mal oye pues hace nueve meses fue la gente a votar yo creo que no tiene esa concepción la gente pero hombre venir aquí a decir que todo está mal yo también le invito a que aporte alguna idea en positivo más que nada también porque sus votantes oye también agradecerán la labor que hacen desde la oposición y nosotros cogeremos las ideas que vengan del grupo socialista y que sean positivas para el municipio ya se lo digo también en los presupuestos lástima que no trajeran ninguna en tiempo y forma pero también o sea si ustedes al año que viene vienen a presupuestos y presentan alguna idea que nos gusta la cogeremos porque no somos sectarios se lo digo yo entonces en fin yo entiendo que que estén en la oposición no les guste pero que es que así lo han decidido los ciudadanos no lo hemos decidido nosotros ocho en fin pues bueno ya pues nada ya una vez finalizados todos los puntos del orden del día pues agradecer nuevamente la asistencia de todos los concejales de nuestra secretaria que que como ven pues ha hecho creo que es el pleno más largo en cuanto a a decisiones y a puntos que han pasado por el pleno que hemos hecho no solo de esta legislatura sino del anterior ya me advierte ya nos ha advertido que en breve vamos a tener otro pleno pues así que yo también pues también le quiero felicitar públicamente porque después de incorporarse no hace mucho tiempo pues somos conscientes y somos agradecidos de la gran labor que está realizando al frente de este ayuntamiento así que por nuestra parte nada más agradecer a quienes nos acompañan en el día de hoy también pues a todos aquellos que nos ven a través del medio de comunicación de la comarca sin nada más muy buenas noches se acaba la sesión GERADOR 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 ¡Gracias!